Es mi asumido No, 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 no. Segunda Hacia allá, mira, 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 hacia allá, mira, me grita ¿Puedo hablar sobre los coamericanos? T claw a la caja ¡Gracias! Vamos a ver la fauna de este río. Parece que no hay nada. No, que me brillo. Mirá, vale mi embrillo. Oye, la uva, ¿no? Sí. ¡Estamos pensando en la jugada! ¡Alburn! ¡Piedras! ¡No se comen! ¡No! Hay pequeñas efemerópteras de color negro. Y se ven algunas carcasas. ¡Simple y vulgar larga de bosca! Se ven algunas carcasas de Pancora. ¡Mira! Este es un toallito, un bagre. Este también se alimenta mucho a las truchas. Es un toallito. El barco de una mosca, por los viejos. ¿Tambi? Tenemos acá unos pérdicos. Unos pérdicos. Unos pérdicos. Oyejos de porotos. Sí. Porotos porríficos. Pero no te, no te agribias por esto. Que te vaya a ocurrir, o sea. Unos pérdicos. La larva de Cadi, está casi emergente, está a punto de emergir esta pupa. La larva de Cadi, está a punto de emergir, está a punto de emergir, está a punto de emergir. La larva de Cadi, está a punto de emergir, está a punto de emergir, está a punto de emergir. La larva de Cadi, está a punto de emergir, está a punto de emergir. La larva de Cadi, está a punto de emergir. La larva de Cadi, está a punto de emergir. La larva de Cadi, está a punto de emergir. La larva de Cadi. La larva de Cadi, está a punto de emergir.